bienvenidos a un episodio nuevo que una comunidad como están disculpen la hora en la que estoy subiendo el vídeo pero apenas regresamos de zacatecas y tuvimos también live el día de ayer en antes de subirnos al camión así que tuve que actualizar la lista de los sugar daddies muchísimas gracias por todo su apoyo pues gracias a ustedes seguimos trabajando para ustedes diariamente hay vídeo en el canal así que muchísimas gracias a todos los que dejan su granito de arena y su gran apoyo a los que no pueden donar obviamente se les agradece su like y que compartan los vídeos igual manera agradeciendo a los super sugar daddies ya que sin ellos también al igual que los sugar daddies no habría sido posible el haber asistido al regional en zacatecas de verdad todo su apoyo es reinversión para el canal para que siga viendo contenido y para que ustedes puedan llevarse experiencias o aprendizajes a través de nuestras vivencias y lo que les podamos mostrar en los viajes de verdad muchísimas gracias y recuerden que los stream son los miércoles los viernes y los domingos de igual manera para usar los agradecerles y hacerles mención de que si fuimos al regional este ya dominguito la tienda que lo organizó es illuminati gaming and collectibles y la verdad pues es una tienda que no busca quedar bien con todo sino simplemente hace las cosas como se tienen que hacer así que pues el regional estuvo la neta muy chido la organización estuvo padre el lugar que escogieron estuvo padre creo que el ambiente por parte de los que estaban en la organización hacia los jugadores creo que fue excelente habrá muchas cosas que platicar sobre los desmadres que se están diciendo que pasaron o no en el regional de eso platicaremos el miércoles pero dentro de lo que cabe comunidad la verdad estuvo muy rifado el regional creo que es de los mejores y las instalaciones ni se diga o sea la actitud de la gente en cuanto a servicio de la tienda entre alimentos y los jueces y todo eso estuvo la verdad muy 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 chida y por cierto papus no menos importante es hacerles la mención que está el código oye bro para que ustedes compren sus productos de dark fortress papus no usen el código para comprobar si se hace el descuento no no lo hagan porque queman el código papus solamente hay ciertos números para el código oye bro para que estén al pendiente papus muchísimas gracias por el apoyo y muchísimas gracias al apoyo a nuestros patrocinadores de dark fortress ya que la verdad la calidad de estos productos está impecable y creo que próximamente ya los estarán viendo en sus diferentes modelos y sus diferentes colores papus a los muchísimas gracias por el apoyo también a esa parte en el canal y obviamente después de cromarla ya que el regional estuvo chingón vamos a hablar de una carta que tiene un mame que está en explosión porque porque pues esta carta ya tenía ratito el efecto de poder robar dos cartas y brincarte tu próximo draw face pero aprovechando robar dos y después descartar una pues es un mega plus para los dinosaurios o para cualquier otro deck este exit era bastante económico digo era porque se está inflando poco a poco y ya está alcanzando los 80 pesitos entonces hay que tener atención ahí que es un exit de buena inversión por otra parte hablando de inversiones tenemos a este héroe que ya hemos platicado en diversas ocasiones de él lo que lo hace caro es que no tiene obviamente reimpresiones y que es un producto de este bueno es una carta que se da en un producto que no todo mundo decidió comprar en su momento en donde también otra carta destacar también fue boy over dragon también fue una carta pues bastante pesada en los infernicos se podrá decir pero definitivamente es una carta que sigue en ascenso otra de las cartas que también hay que platicar es de dar ruler no more esta carta va a ser evidentemente una gran carta para la master rule y es una carta para conformes es o sea es una carta para invertir y es una carta que necesitas en tu site o si tú decides jugar en tu main deck la verdad vale bastante la pena es una carta que es contra el combo spiral que se supone que iba a ser devastador pero hemos visto en varios eventos que el spiral si tiene potencial para dejar su combo pero pues nadie le tiene miedo o sea ya no es como de que hubo mames me va a tocar el spiral y me va a dejar el combo o sea no no wey o sea me va a tocar un spiral pues me lo chingo no dar ruler no more y sacas a la verga es el deck entonces si hay manera de parar muchos decks también si le tenías miedo a los paleozoicos y todo eso esta es la carta que va a hacer que la ranita se quede así como de ira wey como me quedé me dejaste así entonces es una carta que sigue manteniéndose en la media o sea está en un máximo de 150 y en un mínimo de hasta 100 pesitos 120 pesitos entonces por ahí estamos bien todavía no hay como tanto abuso en donde si sorprende bastante es que la evelyn match se mantiene en 250 pesos y estamos hablando de la ultra es una carta que regresa al mercado obviamente por pues la banlist no ya habíamos platicado que obviamente cuando se aplicara la banlist y en el juego competitivo íbamos a empezar a ver la sustitución de lo que era el botón rojo por evelyn match ya que el pues poder deshacerte de un combo y al no poder costear no sé que les gusta la nueva storm ¿saben? la nueva magia pues una opción económica para limpiar el campo siempre ha sido evelyn match y si está dentro de lo económico ya que el plus que te puede generar es romper el campo de tu oponente y pues tú extender tu combo con una manera más cómoda y jugando con más libertad entonces al no haber botonazo pues obviamente tampoco hay rayo si no puedes costearlo pues evelyn match es obviamente la sustitución para limpiar campos una de las cartas que platicábamos la semana pasada y que sigue teniendo un precio bipolar es la extravagance tuvimos filtraciones el día lunes porque esto ya es en la madrugada tuvimos filtraciones de lo que puede salir en duel overlord entonces platicaba que Thanos puede ser una de las reimpresiones aunque ya no era una carta tan determinante tomando en cuenta que la master rule pues nueva en la actualización ya el Thanos como que pierde mucho valor pero se tiene el miedo de lo que va a suceder con extravagance no la van a reimprimir o no la van a reimprimir porque hay muchos decks en los que esta carta es determinante por ejemplo en el dinosaurio puede ser un powerful draw también una carta muy abusiva en el subterror y muchos están tratando de jugar en el true draco a mi no me convence pero hay muchas personas que están tratando de jugar en el true draco el green manju también abusa muchísimo de esta carta entonces debido a este mame que arrepentido pues sigue volátil el precio por lo tanto trollantos no tiene cartas en stock y sigue disparado otra de las cartas que sorprende mucho de la que si tenemos que hablar muchísimo es de dolca a ver comunidad hay que entender que los dinosaurios si pueden tirarle a un tire 1 en este momento pero no son un tire 1 como tal tienen potencial pero también tienen muchas debilidades y lo que hace muy competitivo este deck no solamente es el regreso del true king disaster no lo que lo hace competitivo es que tiene la facilidad de poder brincarse a nibiru o poder brincarse cualquier hand trap si tu puedes lograr posicionar dos dinosaurios en el campo para hacerte los servicios de dolca lo que hace también plusseable a dolca y lo que lo hace un monstruo muy peligroso es obviamente el hecho de que su efecto se pueda aplicar en el mismo turno o sea es en el turno de cualquier jugador pero lo puedes aplicar dos veces entonces si esta muy nefasto el que te plante en un dolca y que te pueda negar dos veces el efecto de un monstruo entonces esta muy cabron es un exit que poco a poco empieza a escasearse en algunas zonas digo poco a poco empieza a escasearse no es para que empiecen a tener pánico de no mames y la estas inflando o sea no realmente si hay una pequeña escasez de esta carta comienzan las personas a desaparecer misteriosamente esta carta y por ende empieza a aumentar su precio les recuerdo que es una carta que puede beneficiar muchísimo es una carta muy determinante y es una carta que definitivamente si vas a jugar las ollas de la extravagancia la tienes que jugar a tres entonces aquí esta el dato Trollantot ya no tiene stock de la misma y siempre pasa lo mismo siempre que Trollantot acuérdense se queda sin stock los precios llegan a dispararse en el mercado porque no hay una tienda popular que pueda tener stock tan rápido por ejemplo TCG Player si pero TCG Player no abarca totalmente el mundo en envíos podríamos ponerlo así Trollantot si cubre varios países y TCG Player no entonces lo que lo hace determinante es Trollantot entonces como no hay esta comunidad pues ya empezamos a tener una elevación interesante al precio de la carta pero si en muchas zonas esta carta sigue costando 50 varitos de la lata y creo que así debería de mantenerse no debería de dispararse tanto el precio pero les repito en varias zonas este naipesito empieza a escasearse de manera discreta si quieres más videos así suscríbete la carta más buscada de la semana así es por increíble que parezca estamos retrocediendo en el tiempo Droll and Lockbeard se está convirtiendo nuevamente en una carta determinante en el juego competitivo ya habíamos platicado en algún momento de que muchas de las hand traps que conocíamos hoy en día iban a ser reemplazadas por Droll and Lockbeard y qué es lo que hace determinante a esta carta o por qué esta carta está volviendo a ser popular bueno obviamente es lo económica que se presenta es una hand trap que no pasa de los 80 pesitos y ya sé que me van a empezar a decir como de no mames como una en 80 varos yo la vi en 20 cómprala wey o sea créanme que hay muchas zonas en donde no está esta carta y créanme que cuando les digo que 80 pesos es barato es barato literal es barato así que continuemos con la media información de respecto a cómo puedes jugar y a qué le puedes jugar Droll and Lockbeard ok tenemos decks ya determinados como metas supuestamente y hay decks que están en proceso de ver si se van a unir al metagame o no ok hay muchísimos decks que se dedican a estar agregando cartas y hay muchos decks que se están dedicando a prevenirse de los decks que agrega muchas cartas entonces aquí es en donde entra Droll and Lockbeard a qué decks está afectando principalmente bueno está afectando al dinosaurio si tú le juegas a un dinosaurio Droll and Lockbeard y está jugando la versión de los diagramas lo limitas muchísimo a varias jugadas demasiado créanme cuando te digo demasiado es un chingo limitas mucho al dinosaurio y de igual manera a los decks Stun que se dedican a robar y robar tenemos al Grimayu también muy peligroso tenemos que otros decks se les ocurren del metagame que estén buscando quizá hay algún que otro Orcus que está tratando de brincarse el hecho de que les hayan baneado Arpa y está buscando un Powerful Droll y también depende mucho de Allure of Darkness entonces son decks que ahorita están tocados y que dependen mucho de buscar, robar y agregar entonces es una handtrack bastante económica dentro de lo que cabe y puede ser mortal en los decks entonces les repito es una carta que no está nada más por moda es una carta que convierte en una necesidad si tú tienes tu tercia de Droll and Lockbeard en una rareza superior espérate que se cocine un poquito más para que la vendas es momento de comprar y no es momento como tal de vender ya que todavía no está totalmente en ascenso el precio de la misma ahora, ¿por qué todavía no se dispara el precio? porque exactamente Troll and Toth tiene stock y tiene en varias rarezas la carta entonces mientras hay stock en Troll and Toth el precio no se va a disparar una vez que ya se acabe el stock de Troll and Toth yo creo que estaremos hablando en próximos días de que esta carta va a tener un precio superior y que en muchas zonas del país no va a ser tan sencillo encontrarla pero afortunadamente tenemos su reimpresión en común recientemente en este estructurado del endimión de los pendulos así que hay que tomar esto con un poquito de calma si te quedaste con ganas de más videos papusarios aquí tienes dos recomendaciones para seguir viendo el precio de las cartas o algún otro top que te haya llamado la atención no olvides suscribirte papusario que ayudas con eso muchísimo al canal ¡Gracias! ¡Gracias!